negociar sin cese del fuego para el gobierno continuar negociaciones con unos helenos que tienen secuestrados 38 según el min defensa y que siguen secuestrando es un imposible ético y constitucional columna de rafael nieto lois paulo el tran segundo jefe del ln volvió a ratificarlo esta semana ese grupo violento no va a dejar de secuestrar dijo que cuando firmaron los protocolos del cese del juego en la habana quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese y que realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión unas semanas antes lo había dicho antonio garcía el ln no hace secuestros hay diferentes acciones de privación de la libertad pero son distintas prisioneros rehenes retenidos secuestrados y desaparecidos el ln sólo hace prisioneros y retenidos y reiteró que los helenos no se han comprometido a no realizar operaciones de finanzas entre ellas privaciones de libertad con carácter económico más allá de los europe mismos y el cinismo el mensaje es claro el ln sostiene que no se comprometió a dejar de secuestrar cuando firmó el cese del juego y afirma que seguirá secuestrando mientras que negocia con petro alguien con razón podría decir que el ln si se comprometió a respetar el protocolo 2 adicional a los cuatro convenios de ginebra que establece que están y quedarán prohibidos en todo tiempo un lugar la toma de rehenes una de cuyas modalidades ese secuestro el problema es que el ln no lo entiende así y para el gobierno continuar negociaciones con unos helenos que tienen secuestrados 38 según el min defensa y que siguen secuestrando es un imposible ético y constitucional porque proseguir las negociaciones en estos términos supone tácitamente aceptar que el ln seguirá secuestrando y haciendo víctimas entre los civiles mientras que el gobierno mira a otro lado y que no se les puede exigir cumplir el protocolo de cese del juego que firmaron y porque el cese del juego acordado en un segundo punto establece expresamente que no se realizarán acciones ofensivas de ningún tipo incluyendo no realizar acciones de inteligencia entre las partes de manera que la fuerza pública no podrían investigar un secuestro ni realizar las operaciones necesarias para rescatar así las cosas a militares y policiales que ha prohibido por el cese del juego cumplir con las obligaciones constitucionales de proteger vida integridad libertad y bienes en estas circunstancias no quedan sino tres alternativas la primera que el ln libere a los secuestrados que tienen su poder y no vuelva a secuestrar los helenos ya han dicho que seguirán secuestrando la segunda que el gobierno se levante de la mesa se rompan las negociaciones y se combata con todo el poder del estado a los criminales pero hay una tercera que el gobierno negocie sin cese del juego a mí no me gustan las negociaciones con los violentos lo he dicho en otras ocasiones creo que el camino de la sociedad democrática y civilizada es el de someter a los bandidos y no el de premiarlos pero la solución de negociar mientras se combate en la que los últimos 35 años de diálogos con criminales enseñan como más efectiva el gobierno jamás debería olvidar que así fue que se logró que las FARC negociaran en serio después de muchos intentos frustrados en que esa guerrilla sólo usó los diálogos para fortalecerse como hacen los helenos hoy por cierto